Les dije que no crean todo lo que ves en Instagram Se me hace el cabello Hola 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 brecheros ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Mi canal, su canal Nuestro canal Bienvenidos a una entrega más de Imitando fotos en cuarentena Hoy venimos poderoso Diferente O sea, hoy subimos un nivel más Que el video anterior Digo yo Y bueno brecheros ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? Esto ha sido uno de mis pasatiempo en cuarentena Tirarme fotos en cuarentena Aquí en la casa Desde la casa Y ojalá este video les sirva a ustedes De referencia Como que tengan alguna idea De cómo tirarse alguna foto en su casa Así bonita, sencilla Pero adentro de la casa En cuarentena Cuidándose Quédate en casa Hashtag Hashtag ¿Cómo? Hashtag Quédate en casa Bueno, no Sin más nada que decir Vamos a empezar con este video Yo tengo problemas La primera foto Que vamos a imitar Es Esta que voy a poner por aquí Y nada Yo la voy a dejar con el video Y el proceso Y yo Ok, ya mis pies Están listos Ahora voy a poner la taza La taza no tiene café No es la hora del café todavía Así que Ya después aguantó un chismas Ahí está la taza Veida Más, quítate todo el cojín Aquí por favor Que van a salir las fotos El libro va abierto aquí ¿Cuál cosa me gusta? ¡Se logró! ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo me quedó la primera foto? Yo creo que me quedó bien La foto parece sencilla Pero Como que poner la taza Y el libro Y mis pies Como tenía la persona Como que No sé A veces las poses Salen tan instantáneas Que Imitar una pose Sencilla Puede salir un martirio Pero lo logramos Para la próxima foto La segunda foto Iba a necesitar La ayuda de alguien Porque En la foto Yo iba a necesitar Mis dos manos Y para esta foto Yo estuve Pidiéndole ayuda A mi madre Para que me tirara la foto Ok Esa es la próxima Un poco parecida Mami me va a ayudar Con esta Les dije Que no crean Todo lo que veis En Instagram Mami me hace el cabello Mami me hace el cabello Ella está así ¿Verdad? Sale en los dos pies Sí Como así Pero uno va Como más por abajo Yo voy a dejar un chingesto Para la próxima foto La tercera foto Que Imitar Les doy los créditos A una fotógrafa Maravillosa O sea Que la mejor Que hay Diana El monte Diana me hizo el favor De tirarme esta foto Y miren el resultado Miren Miren Esta es la próxima foto Que voy a imitar Mi cama Tiene una colcha blanca No tengo necesidad Ni de maquillarme Ni de nada Me puse mi peruca Y así la voy a imitar Me voy a acostar Me pongo el libro en la cara Y ya Deja como del cabello Como que ya lo tiene Deja de ver Rega O ya lo tengo Como así Y ya tiene un lado Como más levantado Que el otro Así Tiene que salirme Al cuello Un chingo Ella no tiene cabello En el cuello Así Deja me echar Para abajo Para las últimas dos fotos Yo estuve utilizando Unas flores Y un jean Un pantalón jean Y el top Unas flores Grabe bastante del proceso Me divertí muchísimo Dura como una hora Porque no es fácil Porque no es fácil Ustedes lo ven fácil Pero no Mi amor El proceso de imitar una foto Puede ser un martirio Como ya decía Y la próxima foto Y la próxima foto Fue la que más tres Me dio Yo no sé por qué La verdad Pero yo no dejé Que eso Me parara De mi objetivo No dejé Que eso No me dejara llegar A mi objetivo Y bueno Los dejo con el video Que yo grabé Bastante De esta próxima foto Miren señores Para la próxima foto Yo salí a comprar Estas flores Miren que bonitas Yo le voy a poner La foto por ahí Que voy a imitar ahora Pero miren que Esa cola Y una acompañada De mamia A comprar las flores Me trajeron A dar una vuelta Miren en la foto Yo tengo que tener La mata así Como metida por ahí Y no No puedo tener Blusa Solo voy a tener Un pantalón Y arriba Un brasier Y ya Pero que no se vea Tengo que estar así Como Como que las flores Sean mi Mi top Miren Me voy a acomodar Las flores Ahora Obviamente No se pueden ver Los tiritos Del brasier Obviamente Tengo un brasier Porque tampoco Que me voy a quedar Desnuda Mi amor Voy a poner Esta peluca Porque yo no tengo El cabello arreglado Con esta peluca Yo resuelvo Déjenme Déjenme Cuando yo iba Cuando yo iba por la mitad Cuando yo iba Por la mitad Del maquillaje Se nubló otra vez Y todavía sigue así Pero Él o el sol No me va a matar Mi ánimo Yo voy a poner La luz Artificial Porque ya que él no me quiere Dar la luz Natural Pues yo voy a poner La luz artificial Para que la foto salga bien Y salga como Tenga que salir Miren Esa es la primera foto Que voy a imitar Voy a imitar Como dos O tres Con este Outfit Para esta foto Le voy a deber El cabello ondulado Oigan No sabes Lo que sudé Haciéndome Esos moñitos Es que el cabello De la peluca Es muy suave Y Como que Cogí mucha lucha Para poder Agarrarlo con una gomita Ese quedó mejor Al final Yo lo voy a dejar así Álalo ahí Y así Tú tira la foto ahí Que salga lo blanco Nada más Sí Que salga lo blanco Que me ve algo esto Y acercarme no No Nada más Tiene que darle A la cosita blanca Pero tiene que salir El pantalón también Sí Se ve Y ya Estoy mirando el baño Mmm Todavía Porque yo no veo Que eso hace nada Ustedes no saben La lucha Que me ha dado Esta foto Y tan sencilla Que se ve Pero es que El ángulo No sé No lo encuentro Mami Que me está ayudando Tengo trevor Imitando esta foto Tengo tres horas Imitando esta foto Tiene el cabello Como así Para delante ¿Verdad? Bueno Yo creo que ahí quedó Ya llevo Casi una hora Imitando esta foto Imaginen Yo creo que sí Que ya yo llevo Una hora Imitando esta foto Ay mi madre Braucheros Llegamos a la última foto Ay qué tristeza Ya terminó el video Mientras Lo que queda Vido Disfrútenlo Esa es la próxima foto Que vamos a imitar la última, muy bella sabrosa, uy no sé lo que ustedes piensan, pero yo siento como que esta foto de la flor, como que tiene un significado bonito, y el significado se los voy a estar dejando en mi Instagram cuando vaya a subir esta foto, la voy a subir el mismo día que yo suba este video, así que vayan a ver la foto en mi Instagram, se la voy a dejar por aquí las voy a dejar con esta última foto la próxima foto que voy a imitar se la voy a poner en pantalla, porque esto esto es un lío, un liazo se la voy a poner en pantalla ahí para que la vean y 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 bueno abrecheros, espero que les haya gustado este video de imitando fotos en cuarentena 2. Espero que ustedes se encuentren súper bien. Les mando mis más sinceras vibras, buenas vibras a ustedes. Cuídense mucho y no se olviden de suscribirse a este canal si les gusta este tipo de videos. O como otros, déjenme sugerencias en los comentarios, en la cajita de comentarios de videos que ustedes quisieran ver en este canal. Su canal, nuestro canal. Y bueno, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Como este y como otros. Y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!